¡Hola, hola a todos! ¡Qué lindo conectarme por este medio contigo! Seas bienvenido a Ideas Bíblicas con Carolina. Deseo que todo lo que compartimos a través de estos videos, estas ideas, sean de bendición para ti. Ya sea que eres mamá, papá o quizás eres un familiar que quieres enseñarle principios y valores a los niños. Seas bienvenido. Si estás aquí por primera vez, deseamos que este ministerio sea de gran bendición y que todas las ideas y recursos que compartimos cada semana puedan llegar a tu vida, ser de bendición y también a la vida de tus hijos o de los niños a quien quieres enseñarle la palabra de Dios. Y por qué no a los grandes, porque toda la palabra de Dios tiene tanto poder que aún puede transformar nuestra vida como adultos. Así que bienvenidos. Si es primera vez que estás aquí, recuerda suscribirte, dale un me gusta, activa la campanita porque así recibirán nuestras próximas notificaciones. Encontrarás videos no solamente con Ideas, sino con estas clases desarrolladas. Así que vas a encontrar todo este material de forma práctica en clases donde tú puedes jugar y tener juegos y actividades con los niños. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una historia interesantísima que contó Jesús. Algo que nos hace tanta falta y que a veces encarcela nuestro corazón. Así como ven, hay una cárcel aquí. Y es el perdón. Vamos a hablar de una historia que contó Jesús acerca del perdón. Qué hermoso que nuestros niños aprendan desde muy pequeños a perdonar a los demás. Porque el mismo Padre Nuestro dice, perdónalos como yo también, así como yo te perdono. Así como yo también los perdono, así perdónalos a ellos. Dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Que lo encontramos en nuestra Biblia y que lo repetimos y lo sabemos de memoria. Qué importante que estas palabras lleguen a ser una realidad en nuestra vida. Jesús nos ama, Él nos perdona y quiere que aprendamos a perdonar. Y a nuestros niños les podemos enseñar a través de esta maravillosa historia. Y es la historia de 70 veces 7. ¿Quién mencionó estas palabras? Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra dijo, ¿cuántas veces debe perdonar? Preguntó Pedro y Jesús dijo, hasta 70 veces 7. Y esto lo encontramos en la Biblia en Mateo 18, versículo 22. Y a través de esta historia y de todos estos materiales vamos a aprender que Dios quiere que perdonemos a los otros. Nuestros niños sabrán que Dios quiere que tratemos con amor y perdona a las demás personas que seamos misericordiosos para perdonar al que nos hace daño y también ellos van a responder siendo perdonadores con los demás. Así que esta es la historia cuando Jesús le contesta esta pregunta a Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar? Se la contesta a través de esta hermosa historia y es la historia de un rey. Así que vamos a tener allí a nuestros personajes, el rey. Vamos a tener a un hombre que le debía al rey. Y este hombre que le debía al rey fue y suplicó para que el rey lo perdonara. Y el rey finalmente lo perdonó, ¿verdad? Y él no fue a la cárcel. Pero este hombre, teniendo a alguien que le debía menos de lo que le debía al rey, se atrevió a llevar a la cárcel a ese otro hombre. No tuvo misericordia de él. Así que lo hizo meter a la cárcel y el rey al darse cuenta de esto que hizo, se enojó y se entristeció. Y ahora, entonces este otro hombre mandó a que lo sacaran de la cárcel porque él no tuvo misericordia ni perdón. ¿Cuántas veces nosotros nos falta misericordia y perdón? Muchas veces. Y aquí recuerdo una frase que alguien la compartió conmigo y nunca la olvidaré. Y es que cuando tú no perdonas, guardas en una cárcel. En tu corazón haces una cárcel. Y guardas a esa persona por la cual sientes dolor, que te ha hecho daño. Allí, cuando tú no perdonas, estás decidiendo encarcelar a esa persona, tenerla allí en la prisión. Esa persona quizás está bien, no se da cuenta que nos ha hecho daño, pero nosotros sí tenemos ese dolor de tener a esta persona adentro de nuestro corazón. Qué hermoso que Jesús nos ayuda a qué? A perdonar. Y cuando perdonamos, liberamos. Y ahora nuestro corazón queda como vacío, como esta cárcel. Y ahora, entonces, vamos a ser felices. Es necesario perdonar para ser felices. Entonces, es lo que nuestros niños y nosotros vamos a aprender a través de esta historia. Muy bien. Para eso, entonces, vamos a usar varias actividades y juegos con los niños. Por ejemplo, ustedes en casa tienen granitos o semillas. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener un frasco con semillas. Y vamos, entonces, a pedirle a los niños que nos ayuden a contar siete. Y luego que nos ayuden a contar diez, veinte, treinta. Ellos la pueden ir pasando a un recipiente más pequeño mientras lo van contando. Y vamos a permitir que por lo menos cuenten hasta setenta. De seguro que van a estar cansados. Y luego les vamos a preguntar, ¿cómo se sintieron contando? ¡Guau! Jesús dijo que debíamos perdonar más de estas veces que nosotros hemos contado hoy. ¡Guau! ¿Cuánto quiere Dios que perdonemos a quién? A los demás muchas veces, ¿verdad? Muy bien. También podemos hacerlo con hilos y podemos hacerlo con pastas. Vamos a pedirle a los niños que enrollen allí unos fideos en unos hilos y que por lo menos también cuenten setenta. O podemos hacerlo hasta diez, veinte, hasta cuando ellos nos digan que están cansados. Y luego vamos a reflexionar con ellos y a decirles, así como ustedes se sintieron, tal vez ustedes no alcanzaron a contar más de setenta. Pues imagínense cuántas veces decía Jesús que nosotros debíamos perdonar a los demás. Otra idea es que ustedes puedan hacer un acróstico con la palabra perdón. Y vamos a pedirle al niño, así que te lo estoy dejando allí ilustrado. Recuerda visitar nuestras páginas porque todo el material que estás viendo allí está descargado. Tú lo puedes descargar, ahí está listo para descargar. Vas a encontrar los personajes y todo lo que compartimos aquí. Así que este acróstico también lo vas a encontrar. Vamos a pedirle a los niños que con la palabra perdón escriban una frase o una palabra relacionada con cada letra. Muy bien. Bueno, ahora vamos por una parte interesantísima y es la historia. Y entonces ya después de haber hecho estas actividades, estos juegos, vamos entonces a usar nuestros personajes. Otra idea es que ustedes lo puedan tener en más grande. Recuerde que les voy a dejar un link aquí donde está cómo hacer estos personajes con rollitos de papel. Y que nuestros niños incluso están a blanco y negro si lo desean y los niños lo van a poder colorear. Entonces podemos hacerlo en un tamaño más grande y usar algo que es como un teatrino. Así que para eso ustedes van a coger una caja. Yo he tomado una caja de un tamaño mediano. Y le he puesto, si tú quieres, le puedes poner unas cortinas en tela. Yo se las he puesto en papel seda y le he puesto aquí con un contraste la cortina, tanto en la parte de arriba como la de abajo. Aquí hay una abertura de tal forma que en palitos nosotros podamos poner nuestros personajes y el niño lo vaya moviendo mientras vamos contando la historia. Aquí tenemos entonces al hombre, tenemos al rey, tenemos al siervo que no quiso perdonar, al que quiso perdonar. Y entonces vamos a permitir que nuestros niños durante toda la semana o si tenemos una clase ellos puedan entonces tener sus personajes e interactuar. Incluso si tienes una clase virtual, podemos pedirle a cada niño que haga un personaje y en el momento de contar la historia, cada uno de ellos va a representar uno de estos personajes y va a interactuar, va a hablar. Y de esta manera va a repasar la lección en la clase con los personajes que haya hecho durante la semana. Esto puede ser una tarea que le dejemos si tenemos una clase y si somos maestros. Si eres mami o papi y quieres hacer esto, puedes hacerlo en tamaño más pequeño en lo que tú desees. ¿Cómo hemos hecho esta cárcel? Entonces la hemos hecho con cajitas de snacks o lo que le llamamos aquí unas barritas. Lo que he hecho es tomarlo y te estoy dejando este molde de la cárcel. Vamos a pegarla en la parte de arriba y de abajo. Vamos a abrirle sus rejitas y lo lindo es que él pueda incluir allí a los personajes en el momento que habla que ellos estuvieron en la cárcel. Muy bien, viene una parte sumamente importante y es la aplicación de la historia. Sin antes olvidar que les voy a compartir allí en pantalla. Recuerden que el versículo también está en dos partes. Es importante que nuestros niños sepan que esta historia no la estamos inventando. No es un cuento sino que está ¿dónde? En la Biblia. Por eso ten una Biblia allí o permite que el niño abra su Biblia en el versículo que es Mateo 18.35. Qué hermoso que nuestros niños aprendan y memoricen este versículo. Saben que esto los hace niños más inteligentes y más sabios porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando permitimos que los niños memoricen la Biblia, esto los hace más inteligentes. Van a tener un mejor desarrollo en matemáticas, en ciencias y en cualquier área de desarrollo. Muy bien, así que voy a separar un momento los personajes y vamos ahora con nuestro versículo. Cómo hacerlo de forma interactiva pero también ilustrado. Importantísimo ilustrarlo para que ellos relacionen lo que significa este versículo. Lo puedan ir relacionando con las imágenes y de esta manera pueda tener un aprendizaje más significativo para ellos. Así que en este caso lo he ilustrado con estos dos niños. Porque es un versículo que nos habla de perdonarnos los unos a los otros. Así que aquí tenemos a esta niña sonriente sosteniendo ese corazón junto con el niño. Vamos a tener el versículo dividido en frases. Yo se los estoy dejando allí, ustedes lo van a ver en pantalla. Vamos a ver una parte que está con frases o palabras separadas y otras que están con corazones. Las dos últimas son con corazones. Entonces vamos a pedirle a ellos que los organicen en el orden correspondiente, el versículo. En este caso, ¿qué palabra irá primero? Perdone o cada. O cada. Entonces el cada lo va a pegar en la niña. Uno, cada uno lo vamos a pegar en el niño. La palabra uno. Perdone, lo vamos a pegar aquí en medio de los dos corazones. Cada uno. Perdone de corazón. Aquí está nuestro corazón y vamos a abrirle las puertas a ese corazón. Y por dentro vamos a poner las dos últimas partes del versículo que queremos que ellos memoricen. A su hermano. Y el último corazón dice Mateo 18, 35. Entonces nuevamente, cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18, 35. Así que esto será de gran bendición para ustedes. Esto también lo estoy compartiendo en TikTok. Si tienes un TikTok, puedes compartirlo incluso con adultos, ya que es un versículo hermoso para aprender, para llevarlo en nuestro corazón. No solo para niños, sino también para adultos. Así que visítanos en TikTok. Lo encontrarás como Ideas con Carolina. No está como bíblicas, sino Ideas con Carolina. Sí lo encontrarás en TikTok. Muy bien. Entonces vamos a permitir que nuestro niño lo tenga allí, en su mesita. Y durante cada día esté practicando el versículo y lo esté memorizando. Muy bien. Bueno. Vamos entonces ahora a continuar. Después de haber tenido la historia con ellos, vamos a la aplicación de la historia. Esta parte me encanta porque de nada sirve que los niños sepan una historia de memoria, que se sepan una Biblia de memoria, si no aprenden a relacionarlo y aplicarlo a su vida diaria. Así que vamos a retirar nuestro escenario de los personajes y de la historia. Y ahora vamos a ir con la aplicación de la historia. Para eso les traigo una idea muy hermosa y es un semáforo del perdón. Así que espero que ustedes lo puedan hacer, lo disfrutan, lo disfruten junto con los niños. Les estoy dejando el molde, lo puedes hacer en el tamaño que desees. Entonces, ¿qué he hecho en este caso? He tomado tres cajitas vacías de estas, donde vienen los guantes. Trata de que sean de un mismo tamaño o puedes también tomar las de los clines. Y luego entonces lo que he hecho es imprimir la imagen. Si no lo quieres imprimir, te la estoy dejando a blanco y negro. La puedes hacer en cartulina también. O si no, si la tienes impresa, lo que puedes hacer es pegarlo sobre una cartulina, así como lo he hecho aquí, para que quede fuerte. Y aquí nuestro semáforo dice perdón. Lo he ilustrado con la palabra perdón. Vamos a estas cajitas. Tienen ya una abertura, pero si consigues una cajita y esas cajitas no tienen abertura, entonces antes de pegarlo, por favor, abre una abertura y encárgate de abrirle aquí, a cada lucecita del semáforo, vamos entonces a abrirle esa ventanita, ¿ok? ¿Por qué? Porque allí por dentro vamos a incluir lo que ya les voy a decir. Entonces, este es nuestro semáforo de perdón. Estamos hablando qué tan fácil y qué tan difícil es perdonar. ¿Y cómo vamos a usar eso? Vamos entonces a tener ilustrado, ustedes van a ver allí en pantalla, vamos a tener ilustrado diferentes situaciones en las que otras personas nos hieren o nos hacen daño a nosotros. Y vamos a preguntarle a cada niño, ¿qué le parece esa situación? ¿Será difícil de perdonar, muy difícil de perdonar o fácil de perdonar? Así que con cada situación él va a tener que analizar, ¿ok? Por ejemplo, alguien iba caminando y alguien metió el pie y me hizo caer, lo hizo a propósito. ¡Wow! Esto para mí es muy difícil de perdonar. Si es muy difícil de perdonar, vamos a permitir que el niño pueda poner esa frase o esta ilustración la pueda meter allí en la abertura de la luz roja. El rojo va a representar muy difícil de perdonar, el amarillo difícil de perdonar y el verde un poco más fácil de perdonar. Este es el grado de dificultad para perdonar, lo vamos a relacionar junto con estos tres colores. Tenemos uno más. Alguien me gritó, quizás esto es más fácil de perdonar. Vamos a permitir que el niño lo incluya allí. Alguien hirió mis sentimientos y no jugó conmigo, me excluyó del grupo. ¿Cómo me sentí? Muy mal. Quizás esto es difícil de perdonar. Lo vamos a poner aquí en el amarillo. Para cada niño y en cada situación va a ser diferente porque todos somos diferentes, ¿verdad? Quizás para uno sea más difícil perdonar una cosa que otra. Bueno, lo interesante con esta actividad, aquí tenemos más ejemplos, se los voy a dejar allí ilustrados para que ustedes puedan compartirlo. Si tienes una clase virtual también puedes compartir pantalla junto con estas imágenes. Bueno, pero lo interesante es que podemos hacerlo a manera de un juego. Vamos a pedirle al niño que con cada situación, si es muy difícil de perdonar, entonces él debe ir a la fuente del perdón. ¿Pueden decirme ustedes quién es la fuente del perdón? Yo sé que está en tus labios ya la respuesta. Jesús es la fuente de amor y es la fuente del perdón. Entonces vamos a tener un Jesús ilustrado o un corazón que represente el corazón que tiene Jesús en sus manos, pero ¿por dentro qué va a tener? Vamos a tener listos varios corazones. En ese corazón lo he ilustrado con un Jesús que dice perdón. Entonces, si es muy difícil de perdonar, si es algo que está aquí en este espacio rojo, en la luz roja, entonces vamos a pedirle al niño que saque más corazones. Entre más difícil, él debe sacar más, entre más difícil sea de perdonar, él debe tomar más corazones. Porque esto es para relacionar que cuando hay algo muy difícil de perdonar, tenemos que pedirle a Jesús que nos dé... ¿Qué representa el corazón? Amor. Y Jesús nos va a llenar de más y más amor y ese amor es lo que nos va a ayudar a perdonar, aunque nos haya dolido mucho. Hermoso que nuestros niños aprendan y relacionen esto en su vida práctica. Ok, si es algo que es difícil de perdonar, está en la luz amarilla, entonces vamos a pedirle que tome menos corazones de allí, los va a sacar y los va a llevar hasta donde está el semáforo. Podemos hacerlo a manera de juego, podemos poner el semáforo en un extremo, el Jesús en el otro extremo y pedirle que vaya corriendo. Y cada vez que él sienta que necesita más corazones, vaya donde Jesús, porque él es la fuente de perdón y él es quien nos va a perdonar. Muy bien, entonces vamos a tener listo acá nuestro Jesús con los corazones y vamos a usarlo en este jueguito junto con el semáforo del perdón. Y tenemos una última actividad que es bien ilustrativa para ellos, tú la puedes hacer con un tablerito, si tienes un tablero borrable, de estos que usamos para marcador, entonces lo que vamos a hacer es tener un tablero, vamos a tener un marcador borrable, o puedes hacerlo con un lápiz, te estoy dejando esta imagen donde está representado cosas que nosotros hacemos mal. Aquí vamos a hablar ya del perdón que Jesús nos da a nosotros cuando nos equivocamos. ¿Qué hacer cuando hice mal? Cuando hice mal o, por ejemplo, he dicho mentiras, he robado, he quitado algo que no es mío, entonces vamos a pedirle a ellos que escriban allí la palabra, por ejemplo, robar, he tomado algo que no es mío, oh, robar, ¿qué debo hacer? Oh, mira, me porté muy mal, acá está ilustrado, ustedes lo van a ver allí en el lápiz, está ilustrado, hice mal y está ilustradito el robar, está quitando un juguete al otro niño, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Ir donde Jesús y pedirle perdón y Jesús me va a dar el borrador del perdón, así que aquí en este borrador he puesto la palabra perdón y el versículo tan hermoso que Jesús nos promete, dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados, Isaías 43, 25, así que vamos a pedirle al niño que después de haber orado y pedido perdón a Jesús, Jesús entonces va a borrar, vamos a pedirle al que borre y después de borrar, ¿cómo vamos a quedar? Oh, nuestro corazón va a quedar limpio como este tablero, ¿ok? Muy bien, y así vamos a hacerlo con los diferentes lápices, podemos ponerlo allí o que el niño escriba en una hoja con un lápiz y vamos a usar el borrador para representar que Jesús borra, tiene su borrador personal y con ese borrador él representa el perdón que él nos puede dar. ¿Cómo hice este borrador? Entonces, vas a tomar la imagen, yo la he puesto sobre una cartulina fuerte y he tomado una cajita un poco más pequeña del tamaño proporcional y aquí por dentro le estoy dejando a la cajita, le he puesto la toallita, ¿ok? Vamos a ponerle una toalla o con lo que nosotros queramos usar para borrar. En este caso yo la he pegado aquí en la cajita, como ustedes lo ven, es una cajita delgada de este tamaño proporcional y en esta parte le he pegado, pero le he dejado una abertura y en esa abertura yo he guardado algunos versículos que son promesas de perdón que Dios nos hace. Por ejemplo, el Señor dice, Isaías 1.18, si vuestros pecados fueran rojos, como el garmesí vendrá a ser como blanca lana. Esas son las promesas que Dios hace para perdonarnos. Muy bien, entonces recuerden hacer su lapicito, lo pueden pegar aquí a un marcador como yo lo he hecho o a un lápiz y esto va a ser muy interactivo para el niño, incluso el niño lo puede tener en su escritorio y estar recordando. Esta actividad es hermosa para hacerla diariamente. Qué lindo que cada día antes de dormir enseñemos a nuestros hijos a reflexionar en qué hice mal hoy, qué puedo hacer y cómo Jesús puede perdonarme y antes de dormir enseñarles a orar, a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a mami, papi cuando nos equivocamos. Y usemos también el canto para enseñarle a nuestros niños esto. Hay un cantito que lo usamos en una escuela bíblica de vacaciones y es Perdona a aquel que te lastimó, te sentirás mucho mejor. Voy a tratar de recordarlo y de cantarlo aquí a capela y si tú lo quieres usar para enseñarle a tus niños, es bien lindo y especial. Dice así. Perdona a aquel que te lastimó, te sentirás mucho mejor. Como te perdona Dios, perdona tú también. Oh, perdónalos. Esto es de una bebida que se llama Cactusville, así que si puedes buscar allí quizás en YouTube o allí Perdona a quien te lastimó, Escuela Bíblica Cactusville, vas a encontrar de seguro el cantito completo y mis hijos se lo aprendieron, lo cantaban y esto queda en su mentecita y cada vez que hay necesidad de perdón ellos van a recordar y Dios también usa los cantos y su palabra para que en sus corazones ellos guarden las verdades, los principios y los valores que los harán felices. Muy bien amigos, deseamos que todas estas ideas sean de gran bendición y que esto sea para nuestra vida, pero también para la vida de los niños a quienes les enseñamos principios y valores. Qué importante es perdonar y de esto se trató nuestra historia hoy. Deseamos que sea de gran bendición. Abrazotes para todos. Dios les bendiga y estoy para servirles.